A Sagrario se le alborotaron las hormonas. Dígame si no es tan chévere uno acostarse por la noche y que lo abracen cuando está triste y tiene grío. ¡Audrey! ¡Ay! No me diga que me confundió con doña Díseme, sí. Si quiere me le pongo el trapero en la cabeza y le cojo igualita. Ay, no me mire así, eso me sé que no le voy a proponer cochinada, ni porquería, ni que fueron los últimos tiestos de este pueblo. ¿Dónde carajos está Umaña? Esta noche, después de escobar el patrón del mar. ¡Suscríbete al canal!